Hola ovejitas, hola conejitos, ¿cómo están? Bueno, ¿saben qué? Hoy les traje para compartir unas canciones nuevas porque estamos trabajando con el cuerpo. Ahora, y dicen así, preparen sus manitos, ¿sí? ¿Están preparadas? Y dice así, saco mi manito, la voy a pasear, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manito, la voy a pasear, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Y como tenemos dos manitos, ahora sacamos a pasear las dos juntas. Saco mi dos manitos, las voy a pasear, las cierro, las abro y dicen chau, chau, chau. ¿Les gustó? Esa canción lo usamos mucho en el jardín para cuando vamos a empezar a merendar, para cuando vamos a empezar a hacer alguna actividad, sobre todo las de plástica. Y ahora, viene otra canción. Escuchen, esperen que me voy a preparar. Y dice así, Tiene mi manito cinco deditos, Duermen todos juntos en este nidito. Y escuchen ahora que viene una sorpresa. Este dedo es la mamá, este otro es el papá. El más grande es el hermano, con la nena de la mano. El chiquito va detrás, todos juntos dicen chau. Y saben a dónde se van, se van otra vez a descansar a su nidito. Les mando un beso enorme y espero que puedan jugar mucho con esta canción. ¡Ajémen! ¡Gracias!